Júpiter. Menudo monstruo. Al menos mil veces mayor que la Tierra. Tan vasto que el resto de los planetas cabrían dentro de él. Algo tan grande afecta a sus vecinos. Su gravedad evita que los asteroides formen un planeta. Míralo ahora. Es impresionante. Pero de cerca, tal vez las cosas no sean lo que parezcan. Este gigantesco planeta es casi todo gas. Si aterrizásemos aquí nos hundiríamos en sus capas. Tal vez nunca daríamos con una superficie sólida. La belleza de Júpiter es el producto de la violencia extrema. Gira a una velocidad enorme, desencadenando vientos de cientos de kilómetros por hora. Moldeando las nubes en líneas, torbellinos, remolinos. Y esto. La legendaria gran mancha roja. La mayor y más violenta tempestad del sistema solar. Al menos tres veces mayor que la Tierra. Lleva un solo radio es diez mil veces más intenso que cualquier relámpago terrestre. El mejor lugar, el más seguro para ver Júpiter es lejos. Es simplemente hermoso, danzando alrededor de los polos como la aurora en la Tierra. Pero el contador de Geiger se vuelve loco. Parece que incluso estas son letales, generadas por radiaciones absorbidas del espacio por el poderoso campo magnético de Júpiter. Comenzamos a darnos cuenta. Ahí fuera nada es lo que parece. El universo está lleno de contradicciones, engaños, trampas. En estos momentos necesitamos un refugio seguro. Algún lugar donde posar los pies, recuperar el aliento. Tal vez esto, la luna multicolor. Esto es, y o lo sea. Esos bonitos colores son rocas derretidas. Azufre, volcanes escupiendo cenizas incandescentes y azufre a cientos de kilómetros en el espacio. Esto no es un refugio seguro. Este es el lugar más volátil que he visto desde el sol. Nuestro viaje mágico a los confines del universo se están convirtiendo en un vuelo desesperado. Tenemos que seguir creyendo, esperando que entre los peligros haya maravillas esperando ser descubiertas. A 650 millones de kilómetros de casa. Qué lugar más raro. Un poco como el Ártico. Con todo ese hielo, todas esas sierras y grietas. Es Europa. Y quizás, como en el Ártico, este hielo esté flotando sobre el agua. Es un pensamiento intrigante. Pero estamos a 800 millones de kilómetros del sol. Seguro que Europa está congelada. A menos que la gravedad de Júpiter esté creando una profunda fricción ahí abajo, evitando que Europa se hiele, permitiendo que la vida se desarrolle en las aguas bajo la corteza. Podríamos estar a sólo unos metros de los extraterrestres. De un ecosistema completo de microbios, crustáceos, tal vez calamares. La única cosa que se halla entre nosotros y la posibilidad de extraterrestres, es esta capa de hielo. Pero hasta que enviemos una nave espacial para perforar el hielo, Europa seguirá siendo uno de los mayores misterios del sistema solar. ¡Suscríbete al canal!